Por el medio, bien Rodríguez, en segundo round, Cerdeño, primera, doble play la jugada. Y se terminó el juego de pelota. Los migres de Aragua toman la delantera en la serie final. Con triunfo, tres carreras por una. En el quinto encuentro del evento decisivo. Otro emocionante reñido partido. Que ganen los Tigres e irán a Barricicimento en procura de un triunfo. Que les dé el campeonato ante unos cardenales que todavía son muy peligrosos. Pero mira, de verdad que bueno, este final que me tocó, de verdad que bueno, como tú dices, me lo merecía. Para mí, para mi equipo, para todas las fanaticadas que de repente perdieron un poco la confianza en mí. Pero bueno, yo siempre he dicho, yo voy a mí y yo soy un batallón en el montículo. Y gracias a Dios las cosas salieron bien.